Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento. Con un lenguaje simple y directo, el Padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Palabras de aliento. El indeciso elige no decidir y sufre las consecuencias de su incertidumbre o sus temores. El gran motivador Oj Mandino dedica una buena parte de su fascinante libro, El milagro más grande del mundo, al poder de elección. A todos nos conviene practicar la ley que él expresa así. Usa sabiamente tu poder de elección. En efecto, la libertad solo nos dignifica cuando la sabiduría ilumina nuestras decisiones según el bien y la verdad. Para saber elegir es necesario orar, pedir a Dios discernimiento, contar con buenos amigos y con buenos guías y actuar con humildad. Saber elegir implica saber meditar, actuar con rectitud, dejarse guiar por el amor y tener buena voluntad. Saber elegir es armonizar libertad y responsabilidad. Saber elegir es saber vivir. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.